Hola Luis, un gran saludo a ti y a todos los cinéfilos que nos acompañan en esta sección de cine. Hoy voy a hablar de una película perfecta para aquellos que disfrutan del suspenso sobrenatural y el terror psicológico. Me refiero a El teléfono negro del director Scott Derrickson, que nos dio la primera película del Doctor Strange allá en el 2016. La historia es una adaptación del cuento corto del mismo nombre que apareció en el libro 20th Century Ghost o Fantasmas, como se le conoció en México, del escritor Joe Hill, hijo del célebre escritor también Stephen King. De hecho hay algo curioso respecto a este libro de cuentos de Joe Hill y es que en los Estados Unidos el libro se vende como pan caliente desde el 2008 que fue cuando se publicó, pero en México y los países de habla hispana es casi imposible conseguirlo porque hubo un tiraje limitado y no se volvió editar debido a que en esos años Joe Hill todavía no estaba en el alto nivel que se encuentra ahora, completamente alejado de la sombra de su padre. Y si lo encuentran, lo encuentran muy caro. Así que todos aquellos que lo consiguieron en su momento en el 2009, felicidades. Esperemos que con la salida de esta película, la editorial suma, se ponga las pilas y reedite en español este infaltable recopilatorio de cuentos del autor de Cuernos, Nosferatu, Tiempo Extraño o el traje del muerto, entre otros. En fin, regresemos a la película. El teléfono negro cuenta la historia del joven Finney Shaw, que es secuestrado por el asesino en serie conocido The Graver, que lo encierra en un sótano, lo secuestra y lo encierra en un sótano. Estando completamente solo en ese sótano, de pronto descubre que un teléfono en la pared, desconectado y descompuesto, comienza a sonar y a él al responder ese teléfono va oyendo conversaciones en la línea, que más tarde descubre que son voces de las víctimas asesinadas por The Graver quienes tratan de ayudarlo. Eso es a grandes rasgos la película, pero tiene una serie de líneas muy interesantes, porque la película tiene una manufactura impecable, una narrativa de terror psicológico sorprendente y sin duda alguna una de las mejores adaptaciones del cine a la una obra de Joe Hill. Además, Kate and Huck en el papel de The Graver está simplemente perfecto. No hay y no podrá haber un mejor actor para interpretar este retorcido y maligno personaje como él. Así que esta es la película que deben ver si lo que quieren es salir satisfechos y a su vez alterados psicológicamente del cine. Mi nombre, Saúl Arellano, pero me encuentran en redes sociales como Saúl Montoro, Twitter, Instagram y Facebook. Nos oímos en la próxima sección y que tengan una muy buena función.